¡Muy bienvenido, Boleire! ¡Bienvenido! Bueno, muchas gracias. Sin la calculadora, estamos con ya. Sin la calculadora, ya estamos adentro del Mundial. Una fecha antes, esto no es... Reagrandados estamos, no, no se puede creer. La consigna entre nosotros. Colombia, Perú o Chile. Elegí uno. Perú. Perú, eh. ¿Está que querés ganar de los chilenos o ganar? Perú, para así, así, esa pelota que entró, pero no entró. Claro. Así se olvidan de eso. Sí, ya está, si no, van a seguir, Tomó. Van a seguir con la pelota. Se clasifican y nos toca de Mundial ese partido. Bueno, pero es parte del fútbol. Pero cómo no. La mano de Suárez. Pero para vos entró la pelota. No. No, no, pero para ellos sí. Para mí, cuando lo vi, la primera vez. Que no lo vea el bar, que fue un golazo. No, claro, que siguió la jugada y vos decís que no se detenga. Siguió la jugada y no para la jugada, no para, no para nunca. Los tres millones de uruguayos estábamos haciendo. ¡Pah! ¿Qué momento? Sos muy futbolero, Gonzalo. Muy, muy. Te pones muy nervioso en los cuatro años. Muy. Cuando veo a la selección, muy. Y cuando veo a Defensor, peor. Peor. ¿Ah, sí? Ahora venís de dos años complicados con Defensor, ¿eh? No. No. Rebostamos y subimos, como hay que dar. Bajamos para tomar impulso. Obvio, es eso. Está bien, pero vos supiste ver a Defensor y Sporting campeón uruguayo en el 76, ¿no? Sí, y lo supe ver en la B cuando tenía 11 años, que en el 66 creo que tuvimos la B. No me acuerdo exactamente. Creo que fue el 66. Y fue un año también. Bajamos y subimos, bajamos y subimos. Cada tanto hay que ir a ver la B como es. Claro. Hay que darse una vuelta por el barrio. Hay que ser humilde. Hay que jugar a todas las canchas. ¿Sos de ir a todas las canchas, a todos los partidos? No, no. Bueno, ahora no se podía, pero al Francini. Me gusta mucho ir al Francini. Francini. Francini me gusta. Es como tu casa. Ahí te sentís cómodo. Después, no tanto. ¿Vas con la guitarra o no? No. Al único lugar creo que es. No, no, no. Al único lugar, sí, tal cual. ¿De qué acabás de terminar el disco? Le estamos terminando. Está casi, 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 casi. Están masterizándolo ahora. ¿Cuál es ese sentimiento de, uff, ya está? Pah. Hay mucha emoción puesta ahí, mucha cosa, porque es mi primer disco solista. Es increíble que sea tu primer disco solista. Bueno, la vida se dio así y está bien que sea así. No, no. Primero fue, lo primero fue con canción, después con rumbo, ocho discos con uno, tres con otro. Después, bueno, con Contra Viento hicimos un disco, yo qué sé, después toqué un disco con Gale Mire, con Jaime. ¿Con todos? Con todo el mundo. ¿Y por qué Moreira resumiendo? Bueno... ¿Tiene algo en particular o por qué? Es como un no, sí, sí, claro. Resumiendo es como un resumen de... Muy escueto, ¿no? De lo que fui haciendo en mi vida. Hay canciones de las viejas, de las nuevas, de las más o menos nuevas y viejas. Hay de todo. Y de todas las etapas de mi vida. Y, bueno, hay cosas nuevas que no están editadas. Unas cuantas. Y cosas viejas y cosas viejas. Es mi historia. ¿Y con cuál sentís que la clavaste en el ángulo? O sea, hablando de temas musicales, jingles políticos, porque en tu vida, o sea, parte de tu vida pasó por hacer jingles políticos también. ¿Cómo no? ¿Con cuál la colgaste del ángulo? Con los jingles políticos los que ganaron todos. Por ahora. Claro. ¿Qué es eso? Yo diría que ya no son jingles, son músicas políticas, porque son como canciones, ¿no? Que tienen una letra, un contenido. Ya no es como antes que era una frase. Una frasecita y quedaba. Son canciones, es divertido hacerlas. Y es lindo trabajar para todo el mundo y que todo el mundo siga trabajando conmigo. Bueno. Claro. Eso habla bien de nosotros y que, bueno. Está bien, pero no me respondiste. También tiene el ángulo que unos cuantos. ¿Qué es eso? Los que ganaron las elecciones, por ahora, estos últimos tres, los hice yo. Y el que ganó el referéndum también, así que. Y el que perdió también. Así que, bueno. ¿No te echaron 50 y 50? No, bueno. Estaba ahí. ¿Y de las canciones? ¿Puede haber alguna en particular o no? Bueno, esta. Esto es un himno, claro. Esta, aunque yo diga que no. Esta canción ha trascendido todo ya. Ha trascendido a canciones. Por supuesto que a mí ni que hablar. Hay corto de buscarle aquí yo a la letra también. Y esta canción es como una... Sí, esa canción es que se apodera la gente, ¿no? Que se apodera la gente y, bueno, está en las escuelas, se escucha en las escuelas, se escucha acá, se escucha allá, se escucha en todos lados. Creo que ese es el tema. Ese es el tema. Insignia. Yo diría que sí. ¿Cuántas canciones le hiciste a Defensor? Empezaste a escribir por diferentes etapas, lo que decías, ¿no? En el 66, lo viste por... Le hice una que dice, que se viene la viola, apronte papelito, una murga. Pero ¿cuántas debes haber empezado en las diferentes etapas y quedó? ¿Muchas? No, a Defensor, no tantas. ¿No? No, esa es la que quedó, una. Y es la que usamos casi todos los medios para presentar a Defensor. A Defensor, se viene la viola. Es vieja, sabría que hacer una versión nueva porque la hicimos hace muchísimos años. Bueno, te vas con tarea domiciliaria. Pero es difícil después versionar una nueva cuando ya está tan instalado en un equipo de fútbol. Bueno, no, en este disco, por ejemplo, en el disco que estamos haciendo, que estamos terminando, hay muchas canciones viejas que yo las escucho y parecen nuevas para mí. Esta canción está, y es una versión distinta, no totalmente distinta. Esta es la que es menos distinta de todas, pero después hay un par. Bueno, El Ciruelo, que es una canción muy vieja de canciones, una canción que no tuvo mucho... Pero no fue de las canciones que sobresalieron, pero una canción que me gusta mucho. Bueno, hice una versión que me encanta. Y después de Una, del Faro, el fin del mundo, hice una versión distinta que me encanta. Bueno, lo que pasa es que está Gumán Mendaro, está Nacho Mateo, está Gabriel Entrada. Y ahora, para la presentación, invitamos para tocar al Pitufo Lombardo. Lindo. Además de mis hijos, ¿no? Va a estar lindo. Tengo un susto. ¿Por qué susto? ¿En serio? ¿Por qué susto? Con todo el escenario que tenés arriba. Ah, bueno. Pero siempre tuviste esos mieditos donde se ve al escenario. Sí. Y es parte de, ¿no? Sí, pero esta vez creo que un poco más porque toda la responsabilidad está sobre mí. Claro. Todas las luces se apuntan a vos. Todos me vienen a ver y a ver qué hace el bigote. El conejo, como dice. A vos te gustaba armar todo el circo, pero repartir el juego, ¿no? Exacto, claro. Y ahora. Entonces, bueno, ahora te tocó. ¿Y la familia te calma un poco? Sí, está todo bien. Está sonando divino. Los ensayos están buenísimos. La banda es... ¿Qué más puedo pedir? Es un momento para pasarla bien. Claro. Ojalá que la pasemos muy bien, que esté lindo y esté bueno. Y que el Sodre el 27 de abril esté... Explotando. Explotando de gente. ¿Las entradas por dónde se pueden comprar? Por Ticantel. Ticantel. Moreira. Moreira va a ir poniendo una caricatura de mí mismo. Está muy buena la caricatura. Está buenísima. ¿Qué la hizo? La hizo Ogue, la caricatura. Ni más ni menos. Qué bueno. En el año 2000... Es una historia preciosa la de la caricatura, porque en el año 2000 estábamos en un jurado de la Campana de Oro. Y éramos, no sé, 20. Entonces viene Ogue con un fajo así de cartulinas. Y dice, a ver, vengan. Vengan de a uno que les voy a hacer la caricatura. ¿Sabes? Pasa uno. Tú vos ponle uno o dos minutos con cada uno. Llego y yo me dice, ah, vos. 15 segundos. 15 segundos, ¿eh? No más. Y es esta la caricatura. Y es eso que te dice. Qué bárbaro. Qué maravilla. Alucinante. Alucinante. No sé si... Un crack perdido. No la tenemos. A ver si podemos... Si podemos verla acá. La mandé. Ah, la están buscando. No, perfecto. Ya la vamos. Y ahí ya en ese momento ya se van a poder comprar el disco tuyo o el disco tuyo. Claramente. Seguramente estamos viendo para fabricar vinilos que no es algo tan sencillo ahora. En mi época era lo que había. Se está volviendo. Se está volviendo un poquito el vinilo. Bueno. Estamos subiendo con el sello para ver cómo es la edición. Pero bueno, lo vamos a hacer. Qué linda el vinilo. Qué lindo, salí. Para poner el ahí. Para tener ahí. Sobre todo para mirarlo. Qué divino. Y ver la información. Hermosísimo. Es una ceremonia. Que antes venían todos los chicos que ya no vienen. Claro. Entonces esa información... Era toda una ceremonia. Sacar el disco. Ponerlo. El disco. Ventacular. Poner la púa. Poner la púa. Te agarrás. Cómo no. Y... Ah, el perfecto. El rinito púa. Todo eso. Todo el canto. Maravilloso. Maravilloso. Qué disparado. Divino. ¿Cómo sigue tu año? Bueno, hay algunos proyectos televisivos de los cuales no puedo hablar. Y no voy a hablar. Muy bien. Pero no importa. Bueno, eso es una cosa importante. Muy importante. Y este... Y por supuesto, bueno, con el estudio... A full. A full. Bueno, con el cine estamos muy bien. Con el tema del Fede, que está en la parte más del cine. Y en la producción de películas. Ahora se ganó un premio ya en Sundance. Con Utama, una película que se produjo acá y en Bolivia. Mirá. Ganó la mejor película extranjera en Sundance. Qué bueno. Y ahora está Málaga en otro festival y está en España. El día que vuelva, Fede, te digo... Mirá. Ahí está, mirá. Es... Divina. Maravillosa. Maravillosa. Tal cual. Todo es así y es... ¿Y así va a ser la etapa del disco? Así es la etapa del disco. Más o menos así, un poquito diferente. Pero es la caricatura, Moreira, y dice resumiendo. Abajo en vez de sale hubo balso. Divina. Buenísimo. Bueno, 27 de abril, entonces 21 horas entradas por Ticantel. Por Ticantel. Moreira. Moreira. Con muchos invitados. Va a estar Ubal, invitado. Iba a estar mi hermana Leticia, que es más grandecita que yo, que fue, en cierto modo, fue quien me inició en la música cuando yo la miraba a ella cuando era chico y bueno. Ella cantaba, cantaba en este canal, en Dicodromo Show, que fue donde yo debuté bastante. A los 14 años creo que eran, toqué ya acá en Dicodromo Show con ella. Claro. Tocábamos a dúo y bueno, y vamos a cantar algunas de las canciones de Brassens que hacíamos a dúo en aquella época. Las vamos a hacer ahora. Y después este espectáculo, también puede viajar al interior del país, ¿no? Hay que ver qué pasa ese día. Después de ahí, vemos. Pero no hay que apurar nada. Obvio. Que ha disfrutado. Que fluya, que las cosas van viniendo. Si uno se pone ansioso con las cosas, no se tranca. Y no lo disfrutás. Hay que dejar que... Ahí va, hay que disfrutarlo. Sin duda. Gonzalo, un placer estar acá, como siempre. Muchas gracias por estar aquí. Un fuerte aplauso. Gracias. Un gustazo enorme. Igualmente. Vamos ya. Pausate, ya venimos.